La Agencia Colombiana para la Reintegración y la Gobernación adelantaron taller pedagógico con desmovilizados y sus familias como parte del proceso de reintegración a la vida civil. Estamos en una carrera de observación con toda la familia, padres e hijos y creemos que de esta manera si podemos trabajar con las personas en proceso de reintegración, pero además de eso, con la red de apoyo que es su familia, podemos construir paz entre todos. La Gobernación también participó en esta actividad como parte de su plan de gobierno Santander nos une. Igualmente el proceso de paz que nuestro país viene adelantando, nosotros hemos querido llevar a cabo, ejecutar este proyecto para personas en proceso de reintegración y de justicia y paz. Este proyecto ya lo hemos ejecutado en la ciudad de Bucaramanga y continuamos con Magdalena Medio. Ferney Avila Daza, un excombatiente por su parte, aseguró sentirse como en un paraíso con este tipo de espacios que le permiten seguir en este proceso de reintegración a la vida civil. Es un paraíso porque, pues, ¿cómo te digo?, el pasado al presente es algo que nunca lo comparé en mi vida, nunca pensé que iba a ser lo que vivo ahora a lo que vivía antes, pues nunca se pasó por la mente, por parte de la acera. Guerra, o sea, la guerra lo que nos trae es muerte, enfermedades, pero atrás de nada, es una guerra sin sentido, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, lo invito a esas personas que todavía no se han cogido, que esto es una realidad, que esto es algo real. Yo lo viví, estoy acá viviendo, ahorita hoy, hoy me encuentro en una integración de parte de la acera y la gobernación, con mi familia, con mis hijos, es algo, hermano, que, pues, la felicidad es grande.